La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió medidas cautelares en favor de Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes del movimiento campesino, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La CIDH valoró que el movimiento campesino al que pertenecen los beneficiarios tiene un historial de abierta oposición hacia el actual gobierno de Nicaragua. Identificaron que la reacción estatal en contra de las protestas de abril de 2018 fue particularmente más intensa en contra de los integrantes de la mencionada organización. Exponen que pese a haberse otorgado previamente medidas cautelares en el 2018 y medidas urgentes en 2019 en favor de Mairena, se observa que siguen presentándose hechos de riesgo en su contra y otros integrantes del movimiento campesino como Pedro Mena. Tras el análisis de la información aportada por ambas partes a la luz del contexto, la Comisión solicita a Nicaragua que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los detenidos. Asegure sus condiciones de detención compatibles con estándares internacionales aplicables en la materia. Y tomar en cuenta la situación de riesgo de vida e integridad personal para decretar medidas alternas a la privación de libertad de conformidad con la normativa interna y a la luz de estándares interamericanos aplicables. Marcos Medina, Noticias 12.